Lo pronto nos vamos, nos avisan que está Ernesto Cedillo, el expresidente Ernesto Cedillo, también está yendo a votar. Vamos a ver las imágenes, ahí está seguramente, esto es en el... Hace unos momentos, esto fue cerca del Pedregal de San Ángel, donde vive, donde tiene su casa Ernesto Cedillo, que como usted sabe, la mayor parte del tiempo la pasa fuera de nuestro país. Ahí está, junto con su esposa, Nilda Patricia, y está votando en estos momentos por presidente. Acaba de poner su voto y está haciendo, está metiendo en las siguientes... Su hija mayor, su hija única, perdón. Ahí vemos al expresidente, la verdad con una presencia de medios muy discreta, da la impresión de que una presencia de medios muy discreta, ahí está Ernesto Cedillo votando. Y nos toca, y nos toca ver una vez más la curiosidad clásica o la curiosidad lógica de todos aquellos que siguen esta jornada del voto de los expresidentes, ¿no? Siempre con menos prensa, desde luego, llaman mucho menos la atención, pero siempre la gente quiere ver qué pasa o cómo se ve un expresidente, un expresidente que no ven hace mucho tiempo. Van cambiándole. Ernesto Cedillo es el primer expresidente de México que vota en una elección que no está en la presidencia de la República, un presidente priista. Cierto. Se convierte él en este referente. Ahora regresó de su residencia en Estados Unidos, presidencia que de hecho organizó desde que terminó la presidencia de la República en diciembre del año 2000, vino a la elección del año 2003, ahora viene esta, de los otros expresidentes votará el expresidente Miguel de la Madrid, votará el expresidente Carlos Salinas, no votará el expresidente Luis Echeverría sometido a respo domiciliario. Ha votado el expresidente Cedillo acompañado de su esposa y de su hija. Vamos a ver.